sensacionales batallas del rap indominus res contra school crawler papapamos y hasta que el rey indomable para destruirlo tonto vas a acabar desechable si quieres ganar mi trono en serio quieres retarme pero me pregunto como si no han podido dañarme ni dándome mucho plomo a ti te ha matado un mono y aparte me echa Godzilla que pena que nada me das mejor aparta y retira que solo sirves de tonto para que te den jubila especies como nosotros así que ponte las pilas vengo de Jurassic World ese es mi mundo chaval soy un fucking destrutor nada me puede parar tengo una sola intención es arrancarte man esa cabeza de crawler que no te deja pensar este dice que es el rey pero en serio me hace gracia que digas tantas chorradas que para mi son falacias si fueras el rey entonces no te habían derrotado un terrest acompañado de un puñado de soldados mejor ten mucho cuidado que enfrentas a un papito con un hombre insaciable que tiene mucho apetito así que mejor ya chito que hoy vas a ser princesa la presa que mas anhelo cazar sin tanta destreza tu asesinas por deporte yo lo hago por reconforte pa haciendo hora que te aportes mi golpe si te comportes no creo que me soportes mejor te pido que aportes antes que pierdas por torpe contra todo este porte cierra bien esa pocaza esqueleto desnutrido que con un solo mortisco yo te dejo destruido estas muy flaco hermano se nota que no has comido y dices ser el mas fuerte en eso si te has mentido acaso no te das cuenta que no eres real fila solo eres otra chatarra como fue mecha gozila asi que ponte tranquila que este men ya te mutila apuntate rimas finas que te matan como atila vaya mira que impresión me esta amenazando un memo que solo salen las pelis para morirse sin freno el mas bueno ese soy yo sin ponerle mas ni menos y tu eres hoy lo que ceno para quedarme bien lleno te siento desesperada tarada estas alterada no vas a ganar en nada rimando puras llorradas solo sirves pa rondadas que crea gente cebada pero déjame decirte que hoy serán mis carnadas a ganar en nada